Estamos eligiendo al mejor número 6 de la historia y quiero reivindicar al Catenaccio. Mis dos números 6 de la historia, voy a poner a uno que hizo las veces de tres, pero que también ha jugado de central, que para mí es Maldini, es el mejor central izquierdo de la historia. Y el segundo es mi amigo Franco Varesi, otro gran central del Catenaccio, que me parece que en defensa Italia ha traído casi lo mejor de toda la historia. Para mí Pablo Maldini porque también podía jugar por lateral, o sea, mucho más de corte, pero también podía jugar inclusive si quería. Y Sergio Ramos. Yo voy con Maldini también, para mí Maldini y Pasarela. Para mí, de los que vi aparte, fue el mejor, probablemente haya habido más, pero yo hoy lo quiero reivindicar a Sergio Ramos poniéndolo de 6. Y de suplente voy a poner a otro que vi un poco menos, pero también lo vi que lo nombraron ustedes también, que es Maldini. Yo voy adelantado, dije Díaz Figueroa y Beckenbauer. Van Dijk, Varesi, Maldini, Pasarela. Esos cuatro para la encuesta. Bien. Mientras votamos, podemos decir de nuestros clubes, alguno que nos haya gustado. Ahora mirá lo completo que Beckenbauer, que lo pusimos de 2, pero también joda de 6. Y de 5. No, lo que pasa es que no puedo dejar de afuera a Díaz Figueroa. Claro. Sí, Díaz Figueroa juega de 2. Y Beckenbauer juega de 6, de 2, de 5, de 4. ¿Juega en todo lado? Y mira, uno de Boca, Samuel. Ah, ¿número 6 quiere poner? Sí. Bueno, Pasarela. Estamos nombrando, ahora, mientras se hace la encuesta, alguno nos haya gustado el otro club. Alguno te haya gustado de River. Yo digo de mí. No, de River, de San Lorenzo, Cacho Heredia, para mí fue un jugadorazo. El Chavo de Sábato. Tenemos los resultados, me parece, del lado de Lala de Fede. 1% apenas para Varesi y queda afuera de los dos Van Dijk con el 15. Sí, sí. Van Dijk tuvo una gran temporada en la que nunca lo pasaban los mano a mano. La estadística decía que nunca perdí un mano a mano. No, y esta temporada... Y ahora Van Dijk se rompió el... No, no, pará, pará, pará. Pero esta temporada es el mejor de Liverpool. Ayer se pasaban como alambre caído. Fogin se lo comió crudo ayer. Fue la figura del partido. ¿Qué me estás diciendo? El primer tiempo Fogin se lo comió crudo. Está loco, vos. Fue la figura del partido ayer Van Dijk. Me sorprendió igual el 1% de Franco Varesi. Tiene poco marketing y no lo conoces. Sí, 2% ahora. ¿Eh? 2% Escuchá. Más respeto con Franco. Titular y suplente tenemos entonces o a Pasarela o a Maldini. A ver, leete a ver quién es nuestro titular y suplente. Y el segundo central elegido por todos los baristas con el 61% es Paolo Maldini. Paolo Maldini, sí. Segundo a Pasarela con el 22%. O sea, Maldini titular, Pasarela suplente. ¿Qué que pasa? O sea, ahora vamos a ir poniendo el equipo, me imagino. ¿Qué que pasa a la puta madre? Y aparte, fíjate lo que eligieron los baristas, que son todos jóvenes, porque no hay tipo de 80 años. Hay de todos igual, parece, en el chat, pero sí. Pero elegimos a Beckenbauer y a Maldini, que no lo vieron jugar. Obvio. ¿Ya con esos cuatro? Ah, Maldini sí, Maldini. Bueno. 2008. Tiene que tener 40 años. ¿Ya te anticipo? Y es lo que discutimos siempre, que están en contra mía. ¿Ya te anticipo? ¿Antes que terminen el equipo de armar todo el equipo? Lo ponemos a Pelé. Que al final, no, no, saco. Esa Pelé pone a Maradona que ponga. ¿Sabes qué termina, Capocha? Sin querer lo digo, ¿eh? A ver. Voy a terminar, terminando razón yo. Todo brasileño. ¿Por qué? El buen fútbol. Bueno, sí, sí. No, 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 fíjate, no, no, para la larga, fíjate que termino yo. Yo de mitad de la cancha para adelante voy a sorprender. Al final terminan con lo que digo yo. Vamos a ver qué sale. Acá compartimos todo. A todos los que nombramos son para mí, estoy de acuerdo con todos ustedes, son todos fenómenos. A vos no les puede gustar. Nadie nombró a jugadores de guerra. A ver si nadie me nombró a Otamendi, ¿eh? Nadie me nombró a Conti Romero. No, no, bueno. Bueno, pero para, Maldini tampoco era Lassi. Se tiraba con las dos piernas para adelante. Maldini, Maldini un señor jugando al fútbol. No, pero también se tiraba para adelante con las dos piernas. Bueno, sí, ¿qué tiene que ver? Pasaré también, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero por eso. Pero no se caracterizó por ser sucio. No, estamos clarísimos. A eso lo que digo. Es más lo que te digo, hasta con Hoyer salí jugando. Y va a lo que dice él. ¿Cuál fútbol era mejor?